Arregaron el previo Día de la Armada Argentina Trata de hacer la delantera, el número 5 pone pequeña ventaja sobre 4 Más adentro se arrima el 1, más abierto al pescuezo quedó el número 6 Al pescuezo viene el 7 Se formaliza la carrera en los mil metros Adelante el número 5, medio cuerpo de ventaja sobre 4 Al pescuezo se arrima rápido el 6 A medio cuerpo se puso el número 7 A cuerpo y medio espera por dentro el 1 Abierto viene el 11 Están en los 804, pequeña ventaja sobre 5 Abierto está el 6, cerca del 7 Más atrás se viene arrimando el 1 que va buscando hacia afuera Más abierto está el número 11 Ya pasan por la señal de los 500 Adelante ahora el número 4, pequeña ventaja con el 6 Al pescuezo se puso el 7 por dentro del 5 Abierto el 1 en la recta final Pegadito a los palos el número 4 Estiro cuerpo y medio de ventaja sobre 6 Viene la carga del número 7 Más abierto está el 1, el 5 Más abierto el 11 Desde el fondo viene el 8 Faltando a los 200 metros por el disco Siempre el 4 en ganancia Estiro 3, cuerpo de ventaja sobre 7 y 6 Que quedaron luchando por el segundo lugar Más atrás el 1 Faltando 50 metros Número 4 con 4, cuerpo de ventaja van a cruzar el disco 4 Y 7 en los dos primeros puestos En un punto ecc Más atenta el 3 Más atenta el 5 Dúmero 4 Wilt